¡Qué suerte que no había vigilancia y nos pudimos colar en el Transmilenio! ¡Ay sí, menos mal! Con lo caro que esté ese pasaje, es mejor ofrarse unos pesitos. Con esa platita podemos irnos a pintar el pelo, y creo que también nos alcanza para almorzar. Es más, hasta para completar para pagar el arriendo. Bueno, esta es mi parada. ¡Mariné, guarda eso! ¡Ay, lo siento, lo siento! Y mi parada del bus también. ¡Nos vemos! No creo que su cita vaya a salir bien. Tengo una enorme sospecha, así que mejor me bajo y voy a ir a espiarla para ver qué está pasando. Sí, no es que sean celos, es que estoy muy preocupada por mi amiga. A mí me llaman por mi nombre, ni modo que por el tuyo. Soy una olesente hormonal con una obsesión anormal. Y hay algo que hago que nadie sabe. ¡Supuestamente! Mirar colas, a mí me encanta. Si hay una cola, la voy a mirar. Mirar colas, a mí me gusta. Esconde la tuya o la veré. Mirar colas, mirar colas. Las aventuras de la mariquita y el gatúbela. Así que ella dice, ¿cuál es el problema, baby? Oye, King, yo sé que es nuestra primera cita, pero tú sabes que nos conocemos desde hace años. Y quería decirte que es que estoy muy loquita y enamoradita de ti. ¿En serio? Pues, Marinette, yo siento exactamente lo contrario a ti. Pero quiero que pienses que te amo. Por eso recibes este regalo. ¿Pero qué es esto tan bonito? Soy tan fea que no pensé que mi amor fuera correspondido. ¿Qué será? Ay, me lo está dando este hombre tan lindo. Espero sea un iPhone 16. A ver, ¿qué es? Ay, oye, pero antes déjame decirte que te re amo. Ahora sí, ahora sí. A ver, ¿qué es? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡No, aléjense de mí, por favor! ¡Estas perras! ¡Mi plan salió mejor de lo que planeé! Ahora con este video voy a arruinar la vida de esta Marinette. Te dije que sobre mi cadáver. Fí una tonta, fí una tonta. Marinette, ¿estás ahí? ¿A que no sabías que era el día de los inocentes? ¡Quítate de aquí! No te me le vuelvas a acercar a la niña. Eres un monstruo y no sé cómo es posible que sigas viviendo con una conciencia tan retorcida. Está bueno, te perdono. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Digo... Casi me ahoga ese 15 es malo. Cálmate, Marinette. No es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? ¿Cómo no fuiste tú la que fue humillada públicamente? Ahora seguro es a Chloe. Va a subir eso a YouTube. A menos que tú me hayas ayudado y yo no me haya dado cuenta. Lo cual me conforta mucho. Así que me voy a vengar de esa niña. No sé cuándo será el día ni la hora. Pero tengo... Tengo mis formas de vengarme de esa patética y horrible niña. Mi corazón está lleno de maldad y venganza. Voy a vengarme hoy mismo. O mañana. O la otra semana. O nunca porque soy patética y nunca puedo hacer nada por mi propia cuenta. Ella es tonta. Llegó de la nada y me pegó una patada voladora. Y encima destruyó mi teléfono. ¡Como una salvaje! Búho, entiendo. Pero Búho, lo siento porque esta actividad pasó Búho fuera del colegio y yo no tengo nada que Búho ver ahí. Lo sé. Pero no creo que quiera que al salir de la escuela la persigan mis amigos. ¿Los de la moto? ¿O sí? Búho, por supuesto que no, señorita Búho Chloe Escobar. Bueno, niña, quedas Búho expulsada. Pero esto es injusto. ¿Cómo me van a sacar del colegio justo después de haberme acostado con el profesor de matemáticas para pasar la materia? Uy, premio doble. Se va a estar tonta. Yo además también sé cómo pasar matemáticas. Oye, espérate. Antes de que te vayas, ¿podrías decirle al rector que a mí me pasas tu casillero? Es que el que tengo yo está como feíto y todo pangado. Te voy a dar algo mejor antes de irme, Mariné. En el futuro te van a akumatizar por tu trauma acabado de sacar en este capítulo. Y lo único que vas a tener que hacer es recordar todo este recuerdo y que yo te dije estas palabras. Eres fuerte. No seas akumatizada. Bueno, espero te sirva. Me tengo que ir. Nos vemos cinco temporadas después que vuelvas a hablar conmigo. Soy fuerte. No quiero ser akumatizada. Genial. El poder siempre estuvo dentro de mí. ¿Entonces tú, inmundo ser, humillaste a mi Mariné? Ay, claro que no. Ella se humilló sola naciendo en primer lugar. Eres un chango asqueroso. Y mira que yo he visto changos feos. Pero ninguno con un asqueroso corazón como el tuyo. A ella nadie la mandó a estar enamorada de un atlético y bello mono como yo. Y a ti nadie te mandó a tener la cabeza tan hueca para justificar así tus malas acciones. ¿Ustedes no saben lo que es tener sentido el humor? Mejor me voy de aquí. Lo de agua fiesta es como que se pega. ¿A quién le importa que no haya podido akumatizar a Mariné como por décima vez? Si siempre va a haber otra víctima al lado que pueda sucumbir ante mi tentación. Así que, vuela mi pequeña mariposa con sida. Y infecta ese chango. Cupido Prieto, te han acusado de haberle roto el corazón a Mariné en el pasado. Pero lo que no saben es que puedes romper aún más que un corazón. Así que, ven y rompemelo. Digo, ve y rompele el corazón a todos para que estén hablando de verdad. Y también te daré el poder del mono. Que te dará el poder de monear todo lo que quieras. Ah, y también de dañarle los poderes a cualquier superhéroe que te enfrente. A cambio de esto, te pediré los miracolas de la mariquita y la gatubela. Y que al final, también vengas y me los rompas a mí. Y ahora, si no estoy hablando del corazón. Oye, ¿acaso no leíste el entreno de que está prohibido levitar en la piscina? Voy a preguntarle a mis amigos que si ya vieron la sociedad en la nieve. Porque no tengo personalidad propia. Quédate aquí, aquí estarás a salvo. Si yo vuelvo en un momento, nuestra palabra clave para que me dejes entrar será miracolas. ¿Y si viene un testigo de Jehová predicando y me toca la puerta y me dice miracolas y lo dejo pasar? No creo que alguien venga a predicate en el armario de la piscina. Así que tú tranquila, nos vemos. ¿Y por qué no te escondes conmigo? Porque la última vez que me escondí contigo en un armario casi te hago un hijo y nos descubrieron en la escuela. Ah, bueno, bueno, sí es cierto, Chaito. Bolita de mota, ¿será que los animadores me irán a dar una nueva transformación en vestido de baño? ¡Ay, en pijama! ¡Tómalo o déjalo! Bueno, ya que... ¡DJ, hazme una mariquita, pero con pijama! ¡Ah! ¿Es que los animadores me den una nueva transformación con otra cosa que no sea mi ropa normal al fin? ¡No, hay de hielo! ¡Tómalo o déjalo! ¡Ah, está bien! ¡Plat glacial, congelame la verga! Bueno, y ahora yo qué fritura voy a hacer transformado en hielo. De transformame más bien y transformame bien. ¡La gas, me gatúbela! ¡Cartell, cartell, cartell, cartell! ¡Me siento como una cartella! ¡Tú, horrible y asquerosa cosa, te voy a partir toda la cara! Ya tú, vela, calma, te lo agarras como si fuera personal. ¡Es que lo es! Este soquete se merece todo lo malo que le puede pasar a alguien en esta vida, incluyendo que le meta mi cataclismo. ¡Detente, gato malo, chipe, chipe! ¿Qué se supone que estás haciendo? Quítate de encima, gato, que me vas a dejar embarazado. Este gatito volverá a aparecer su arenero gigante. ¡Activemos esta bondad! Esto tiene forma como de deal. Mejor ni digo la palabra porque me desmonetiza la parodia, pero ya sé qué puedo hacer con esto. Oye tú, te invito a mi casa a ver Netflix. ¡Oh no, no tengo! ¡Ajá! ¡Repito! ¡Oh no, este gatito está perdido! ¡Tiraré ojos de vidrio para encontrar el camino a casa! ¡Interviene con su amuleto! ¡Activemos esta bondad! ¡Ya no podrás hacer nada, mariquita! ¿A que no? Tiki, mariquita al clóset. ¡Cómete esto, pero ya! ¡Marinés, es un pedazo de tierra! ¡Que te lo comas, te dije! ¿Y ahora? ¡Tiki, en marícame! ¡Ach! ¡Cómeme when you want. ¡Cómeme when you need. Cómeme in the morning. Amor, morm, June y aquí. ¡Cómeme? ¡Cómeme! ¡Oh oh! ¡Oh no! ¡No hay que se davar! ¡Achamos y necesitamos! ¡Esta bondad! Se hizo hetero y volvió a convertirse en una mariquita en nuestra cara. Hasta tu amuleto bien raro sabe que eres un pedazo de popó. Sentido Aranido, necesito que te actives ahora. Bien, llegó mi momento. ¡Arta, ta! Gatito, 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 ven aquí. No hace falta que conviertas a París en un arenero gigante. Ven, caga en este, caga en este, caga en este baño, por favor. Muy bien, lograste pegarle a la mariquita esquizofrenia. Ahora anda ya ahí, cógele toda la cola. Ven, gatito, ven, gatito, ven, gatito, ven, ven, ven. Toma tu esquivilitoile. Así es, niño, ahí es donde mereces estar. ¿Sabes por qué? Porque tienes toda esa cabeza repleta de popó. ¿Y ahora quién necesita el cataclismo de Gatúbela cuando puedo hacer esto? Ya no infectarás a más nadie, pequeña e insidiosa. ¡Yo soy la cura de la conofrea! ¡Ahora quedas atrapada! Y como te vuelve a ver, te dejo más tiesa que la Emily. ¡La mariquita, puedes repararlo! ¡Qué bien, qué bien, ya todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Qué bien que todo se resolvió! Kim, espérate ahí, puede que seas un ser despreciable y por lo mismo. Porque para hacerlo bien solo debes protegerte. Tú dejo el placer de hacerlo bien. Te necesito que lo utilices siempre para que no se te ocurra multiplicarte y dejar tus genes de chango a nadie en esta vida. ¿Y si me das una de esas a mí es que siento que otra vez estorbé? Te meto uno en el bolsillo cada vez que te veo Gatúbela, cada vez que te veo como si ya yo no supiera que tú eres el último que te tienes que reproducir. ¡La reímos! Perdón Marinette por todo lo que hice, ni me acordaba, pero bueno, ¿me perdonas? Tranquilo monito, te perdono, aunque tu perdón no va a llenar mi cuenta bancaria, si quieres que te perdone realmente ahí te dejo mi cuenta. Así que supongo que los traumas ficticios que aparecieron en este capítulo mágicamente, así mágicamente, ya lo superé en este mismo capítulo también. Entonces, ¿qué dices? Ya estoy así como listita para que nos demos unos besitos. ¿Cuáles besitos? Mi mamá quedó tiesa seguramente por andar de novia con mi papá, ¿y mi papá quién sabe que le pegó? No tengo pruebas, pero tampoco dudas, así que mientras yo opino que es mejor que andemos como noviecito de 8 años tomándonos de la manito. ¡Ay, está bien! ¡No, no puedo! Necesito que me embaraces como ya. Bueno, ¿tu casa o la mía? Luka parodias, Luki Luki Luki-san, Luki Luki-san, Luki Luki-san, Luka parodias. Luki Luki-san, Luki Luki-san, Luki Luki-san. 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 Gracias.